Este próximo jueves 17 del mes de febrero estaré desde las 7.30 de la noche en las instalaciones de TLC en República Dominicana junto a Julio Lama y si tú eres emprendedor te esperamos por allá porque vamos a exponer un modelo de negocio que le ha traído éxito y libertad financiera. A mucha gente en República Dominicana y es posible que te toque tu turno así que este jueves 17 de febrero 7.30 de la noche puedes reservar tu cupo al 849-638-8652 repito 849-638-8652 te esperamos por allá si quieres este año 2022 dar un salto en tu vida y cambiar la página. Me da pena con Teófilo Kiko Tabar. No hay otra forma de decirlo porque este señor que ha ocupado cargos en el tren de gobierno en distintas gestiones del presidente o el expresidente Joaquín Balaguer es una persona a la que no se le conoce escándalo alguno. La oligarquía los elementos de poder en este país y también la clase media le conoce como una persona pulcra nunca se le ha conocido escándalo al señor Teófilo Kiko Tabar. Sin embargo, quiero que vean este video y yo sé que si usted no lo ha visto va a encontrar la anomalía y si usted ya lo vio pues acompáñenme en el análisis. En estos momentos pasamos a certificar nuestro sorteo del día de hoy con nuestro notario público, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Bien, en estos momentos vamos a proceder a certificar cada uno de los eventos acontecidos en este lugar con las urnas correspondientes. Procedemos entonces, vamos a proceder a abrir la número 5, el globo A. Vamos a proceder a menearlos y vamos a proceder a sacar una. Hoy es el bolo número 54. Sí, usted lo acaba de ver, ya sea el maestro de ceremonia o el notario público, el punto fue que este señor introduce la mano, saca un bolo X, luego lo introduce, voltea y saca otro. Yo no sé si él va a alegar en su defensa que la razón por la cual él decidió introducir el bolo es porque se percató de que, claro, yo estoy ayudándolo, no es que sea así, lo estoy ayudando. Él diga, no, lo que pasó fue que yo entré y saqué el bolo directamente y no me percaté de que tenía que, digamos, revolotear la tómbola y luego sacar un bolo. Pero hay varios detallitos que lo comprometen. El primero, digamos, es cuando se equivoca al inicio, lo cual revela que está hasta cierto punto nervioso. Pero otro detalle es que cuando él va a sacar el segundo bolo, él dice mano limpia y luego introduce la mano en la tómbola. Cuando él sacó el 54, él no dijo mano limpia que él haga eso en la extracción siguiente. Uno lo puede tomar como que, bueno, lo traicionó el subconsciente. Está ahora de repente sobreactuando porque quiere, digamos, tapar lo otro, ¿no? Y también cuando él, señores, cuando hay un punto en el cual él se delata full para mí y es cuando la reacción de él cuando mira el bolo y ve el número. O sea, esa reacción como de, wait a minute, esto no es. Entra la mano y procura entonces sacar el 54. Imaginemos, oigan bien, imaginemos que todo estaba complotado. Si ahí no hubiese salido el 54, se hubiese perdido ipso facto una gran cantidad de dinero. ¿Y por qué este detalle o dato es sensible? Bueno, pues porque él sabe la responsabilidad que tiene encima de que si eso no sale así, dos o tres personas van a perder dinero, millones de pesos, y que esas personas están dispuestas a arrancarle la cabeza a quien sea si eso no sale bien. ¿Pero por qué comencé con mi valoración personal de Teófilo Kiko Tabar a mis 39 años de edad? Bueno, pues porque yo no creo que Teófilo Kiko Tabar tenga que ver absolutamente nada con esto. Y esa premisa nos lleva a concluir rápidamente dos cosas muy preocupantes. La primera, que en la lotería opera una especie de mafia autónoma, sobre la cual Teófilo Kiko Tabar no tiene ninguna injerencia. Ese es el punto uno. Pero el punto número dos, si aceptamos esa premisa, es que se abre entonces la posibilidad de que en el caso de Luis Michel Dicent haya pasado lo mismo. Y que lo que vimos en su gestión, lo poco que duró la misma, no sea más que la obra precisamente de esa misma mafia que opera de manera autónoma. Esto no tiene por qué ser así. Acabo de hacer un ejercicio lógico que se desprende de, digamos, de dos premisas. La primera, y vamos a hacerlo como silogismo, es que Teófilo Kiko Tabar es un hombre que hasta ahora ha demostrado ser pulcro y serio. Y que no es verdad que una persona que se ha manejado así va a esperar a ya la última etapa de su vida para enlodar su reputación. Eso no es ni lógico ni emocional. Pero si Teófilo Kiko Tabar es un hombre serio, entonces lo que vimos ahí, que todo apunta a que hay algo raro, es resultado de una mafia que opera atento a ella. Pero si eso es así, entonces tenemos ahora que darle el beneficio de la duda a Luis Michel Dicent. Ustedes terminen el comentario porque me temo que he llegado a un punto ya donde las cosas se ponen muy difusas. Pero también quiero aprovechar para recordarle a Teófilo Kiko Tabar, ese hombre serio, que hay un asunto en la lotería, una deuda ahí, que aunque no fue en su gestión, existe el tema de la continuidad de Estado. Y es sabido que esas personas a las cuales la lotería les debe unos 43 millones de pesos, están ya dispuestos a llegar a las últimas consecuencias legalmente. Así que, don Teófilo Kiko Tabar, usted tiene la oportunidad, digamos, de cerrar con broche de oro su paso por la administración pública. Porque de repente no sabemos si usted, después de todo esto, tenga interés de aceptarle en los próximos años un cargo más a Luis Abinader o a quien sea. Empresario Dominicano, blinda tu empresa ante cualquier eventualidad que pueda comprometer su estabilidad, llamando a los expertos en el derecho jurídico corporativo CEPROJUR. El número en pantalla ahora mismo para que te blindes, protejas tus intereses y te protejas tú con CEPROJUR. Si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento que hace que este servicio sea el más competitivo a nivel de costo-beneficio para ti en el mercado. CEPROJUR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Descubre cómo el sol puede ser tu aliado económico durante toda la vida a través de una sola inversión, una gran solución en materia de energía eléctrica ininterrumpida. Llama ahora mismo a CER SOLAR los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel doméstico y empresarial. CER SOLAR. Parece ser que Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez no han comprendido el espíritu de los tiempos. Pero en esta ocasión me voy a dirigir particularmente a Abel Martínez. En las últimas semanas ha estado, digamos, propagando el rumor de que Abel Martínez estaría dispuesto a aceptarle una candidatura vicepresidencial a Leonel Fernández en la fuerza del pueblo si las cosas no se dan como él pretende en el PLD. Y yo no voy ahora, digamos, a ponerme el saco del gran estratega político. No conozco la interioridad de Abel ni de Francisco Domínguez Brito, aunque debo decir que me da pena. Porque el trayecto que llevan las cosas apunta a que la conclusión será solo una. Danilo Medina se impondrá una vez más en el PLD y lo hará utilizando la carta de Margarita Sedeño. Ya no es de Fernández. A veces a uno le traiciona el subconsciente. Pero hace poco más, poco menos de un año, en agosto, agosto del 2020 o 2021, pronostiqué que Margarita terminaría siendo la candidata de Danilo. ¿Y por qué en aquella época hice un análisis que de cara al contexto de aquel entonces parecía arriesgado? Bueno, porque yo sabía que ambos tenían un elemento en común. Su carga emocional, digamos, negativa hacia el expresidente Leonel Fernández, provocaría que aquello fuese, digamos, algo en común, que construyese un puente en el cual Danilo Medina comenzase a ver a Margarita como la aliada indicada para, digamos, oponerse a todo lo que representen los intereses de Leonel Fernández. Porque una de las cosas o jugadas que pretende lograr Danilo Medina con Margarita es conquistar el voto externo de las mujeres y con eso compensar lo que pudiese sumar cualquier alianza con Leonel Fernández. Aunque hay quienes dicen, y esto a mí no me consta, pero se dice que ya supuestamente Leonel y Danilo se han reunido cinco veces. Yo no sé cómo pudiese operar eso en un contexto en el cual Danilo está apostando a Margarita. Repito, se ha dicho, esto es un rumor que a mí no me consta, que ellos se han reunido cinco veces. Estoy hablando de Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero mientras tanto, dejemos eso en un rumor. ¿Qué es lo que está pasando con Abel? Señores, Abel no ha entendido, y aquí puedo parecer soberbio, que el PLD, si quiere salir de Danilo Medina, si quiere sacarlo de circulación y dejarle al partido el camino libre para que sea la voluntad de la organización la que se imponga, ya sea a través de un Francisco Domínguez Brito candidato o un Abel Martínez presidente o una fórmula Abel presidente Francisco Domínguez Brito vice o viceversa, tienen que apostar al caos. Porque el caos, a men de que en el presente se vea como lo menos deseado, tiene la virtud de que no es eterno. Y una vez termina el caos, viene el orden. Y si usted propicia el caos para salir de un adversario, cuando llegue el tiempo del orden, entonces el que queda es usted. ¿Pero cómo usted se garantiza eso? Bueno, usted se lo garantiza siendo el elemento que detona el caos. Oiga bien, porque una cosa es el caos que se da de manera contingente o inesperada, y otra cosa es el caos provocado. Porque este último le da la potestad a quien lo implementa, de tener el dominio del tiempo. Y esto en política, aunque en la vida también, pero en política, es muy importante. Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito están cometiendo el error de jugar contra Danilo Medina en un escenario en donde las cosas están, digamos, equilibradas en el sentido de que no hay desorden. Entonces, señores, tienen que llevar a ese partido al desorden y al caos ahora, para que cuando llegue la calma ya no esté en el escenario el danilato y los que queden sean ustedes. Y cuando digo ustedes, en este caso me refiero a Abel Martínez. Así pues, le será más fácil llegar a ser el candidato, pero no ahora, compitiendo contra un Danilo Medina que al verse acorralado tanto interna como externamente, está dispuesto a hacer lo que sea, está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, porque no le queda de otra. Y yo no sé si ellos han entendido eso último. Claro que Danilo Medina tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Está acorralado, no le queda de otra, no puede ser candidato presidencial, con lo cual se aniquila la esperanza de poder. Pero entonces, hacia afuera lo han desacreditado. Tiene familiares y colaboradores cercanos en prisión. Entonces, a ese individuo o a cualquiera que se vea en esa situación, comprende fácilmente que ya no le queda de otra. Y hay que reconocer, hay que reconocer, por más que se diga que yo lo creo esto, yo lo creo, Danilo Medina ha hecho crisis nerviosa. Pero cuando él sale de ese trance psicofisiológico, él tiene que volver a ser estratega. Y no podemos subestimar al Danilo Medina estratega. Pero lo que ese Danilo Medina estratega no espera y no está calculando es que Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez desarrollen o tengan las gónadas, oigan bien, las gónadas o el material colgante para quemar las naves y propiciar un caos en ese PLD. Y este es el factor, digamos, primordial y lo dejé para el final. El caos en el PLD, al único que perjudica es a Danilo Medina. Porque no es verdad que esas bases que quieren volver a ver su partido en el poder, después que salga Danilo Medina de la ecuación, lo van a acompañar a un funeral eterno. Pero no, esas bases que quieren que esa organización vuelva al poder, lo que va a hacer es comenzar de manera automática a identificar cuál será el Mesías que llevará al PLD al Palacio Nacional. Parece ser que Abel Martínez no ha calculado nada de eso. Si él quiere a alguien o alguien en su entorno que le haga llegar este corte de Política 101, cortesía de Impolíticamente Correcto. Si te agradó este contenido y aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Y caramba, que nos ayudes a llegar a los 200,000 suscriptores en la plataforma principal. Pero también, que si te gustó, lo compartas en tus redes sociales. Y si no te gustó, pues caramba, no importa. Puedes darle dislike y dejar tu comentario negativo en la cajita para esos fines. Somos una comunidad de espíritu democrático. No aspiramos a tener la verdad absoluta, simplemente una que nos ayude a comprender un poco más nuestra realidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.